Vamos a hacer la lucha. Ok, tengo dos voluntarios aquí. Ok, recuerden, hay que estar en esta posición, siempre. No así, así no. Con las piernas extendidas. Ok, y intentar quitar el brazo. Ok, rebátense. Púntense las manos. Inclínense. ¡Luche! ¡Muy bien! Ok, campeona. Ok, preparados. ¡Préjate! No, 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 no. No, 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 no. ¡Préjate! Preparados, oh, espera. Manos juntas. Inclínense. ¡Lucha! Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Lucha! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué cortesía! ¡Muy bien! Otra vez. ¡Lucha! 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 ¡Muy bien! ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!